Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en un bricolaje gamer en el que vamos a tratar un asunto que os preocupa más de alguno y bueno, la verdad es que te pueden engañar y es un tema bastante espinoso, de acuerdo, si sabéis lo que estáis comprando pues da un poco igual pero si te engañan, pues no. Vamos a hablar sobre las reproducciones, los cartuchos repro, las falsificaciones, los juegos piratas, los juegos chiviados como lo queráis decir, porque si es cierto que hay muchos que saltan a la vista, que son falsificaciones, porque son juegos que ni siquiera existen como Sonic 3D Blast para Game Boy clásica o el típico cartucho de muchos en uno, os dejaré por ahí algunos links, algunos vídeos interesantes de gente que hace un unboxing de cartuchos de Game Boy y tal, que está bastante bien para que veáis qué tipos de cartuchos hay y todo el rollo pero sobre todo vamos a centrarnos en lo que yo creo que son los más importantes, que son estos de Game Boy Advance que la verdad es que, uy, es que están clavados, macho, la falsificación es cuasi perfecta ahora los chinos están teniendo, yo creo que son por problemas de copyright y tal, entonces los hacen de colorines los cartuchos y cantan un poco más, pero aún así os voy a enseñar, os voy a dar unas claves pues para diferenciar cuando un juego tenga el nombre bien puesto y todo el rollo pues para diferenciar cuál es real, cuál es falso y a las malas pues abrirlo y verlo por dentro ya lo vamos a hacer en este bricolaje gamer, vamos a ver por fuera los cartuchos, las diferencias por dentro cuáles son las diferencias y espero que os guste y que os sea de utilidad, así que ¡vamos con ello! Antes de empezar a desmontar, vamos a ver un poquito por fuera cada tipo de cartuchos pues para que aprendamos a diferenciarlos y para daros un par de claves que son bastante importantes, ¿de acuerdo? El primero que tenéis que tener en cuenta es el acabado de los plásticos, de la calidad, inclusive el color como estáis viendo este Jurassic Park, que me lo trajo mi amigo Miguel el pobre porque me decía es que no me guarda partida, a ver, no carga bien, a ver si puedes hacer eso del bricolaje, de repararlo y tal pero no se puede, ahora intentaré abrirlo porque además lleva aquí un tornillo especial bastante raro en este tipo de juegos falsos lo primero que podéis ver es que el tipo de plástico pues es distinto el juego cruje, el original, ¿no? evidentemente, ¿vale? Los logos, en teoría el sello de calidad de Nintendo en Europa y en Japón es redondo, en Estados Unidos es circular, ¿vale? El diseño de la pegatina no cuadra muy bien, no está demasiado parecida y además está mal pegada Si te das cuenta, la pegatina está hasta mal pegada Aquí dice que la versión USA, que puede que sea la versión USA que esté un poquillo así pero es que si os fijáis, hasta el tema de las letras están mal ajustadas, o sea, está mal pintado Está que se ve que no han ajustado bien los colores El logo de Nintendo está un poquillo más abajo, entonces... Sé que son tonterías, sé que a lo mejor no te fijas de primera, pero fijaos en el original ¿Vale? Pero es en lo que os tenéis que fijar, en los pequeños detalles Además, la pegatina original es más brillantito Bueno, esta es la edición PAL de España, pero aún así es como más brillantita y esta pues no tanto, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar abrirlo para que veáis qué es lo que hay por dentro Hay otro tipo de juegos de Game Boy Clásica pirata que salta a la vista porque no pone las letras de Nintendo, ¿vale? Siempre que tengáis un juego original de Game Boy Clásica recordad que tiene que poner Nintendo Game Boy Y por aquí, por detrás, lo que tiene que llevar es un tornillo especial Normalmente lleva las patentes, ¿vale? Pendiente de patente, Made in Japan, ¿de acuerdo? En las copias no lleva nada de eso ¿Veis? Y este es el tornillito que suele llevar Y ahora mira, en esta copia también lleva un tornillo... Un Game Beat de estos Pero bueno, para que veáis, no lleva la letra de Nintendo No lleva la letra de Nintendo El plástico es como de distinto color Y es un plástico que se nota a la sensación de bastante más barato Aunque este, la verdad, es que está bastante bien Este, lógicamente, salta a la vista porque sabéis que es imposible que haya ningún juego de Sonic Para Game Boy Clásica O sea, es totalmente false Total y absolutamente Y bueno, la numeración seguramente esté mal Siempre está mal los codiguitos de región y tal Porque esta gente hace copia y pega Pero hace copia y pega, pues... A lo bruto Luego tenemos este otro tipo de cartuchos de Game Boy Clásica Que ya son modernos, ¿de acuerdo? No son de la época Estos están hechos recientemente ¿Y por qué lo sé? Pues porque pone Game y no pone Game Boy Todos estos que veáis que pone Game Es que vienen de China y vienen en la actualidad ¿Vale? Los chinos, porque si no le cierran las páginas de Aliexpress O las tiendas en Aliexpress y tal En lugar de poner Game Boy, pues se ponen esto de Game Y se quedan tan anchos, ¿vale? La calidad es inferior Pero estos los vamos a abrir por dentro Porque estos tienen una particularidad Bueno, este de hecho, el diseño de la pegatina No es ni el original de Metroid 2 Este lo compré yo a posta Este vino en un pack, ¿vale? Y este se ve que es como si fuera una hack rom O un fangame, una cosa así, ¿vale? Además pone Metroid 2 DX Que de DX no tiene absolutamente nada Pero bueno, habrán visto por ahí una imagen en internet Y les habrá molado La numeración directamente no corresponde con nada No tiene ningún sello de originalidad de Nintendo Y ya os digo, lo más básico es esto de Game Y estos por detrás ya vienen con un tornillo Como los de Game Boy Advance En lugar de venir con una tuerca Game Beat, ¿vale? Vamos, evidentemente falso Este de Pokémon Pues salta a la vista también, ¿vale? Aunque no sean muy conocedores de Pokémon No tiene los laterales El idioma al que pertenece La región, los códigos de región Los sellos de Nintendo no están ¿Veis? Aquí hay un Pokémon original, plata Encima los Pokémon son de los pocos cartuchos de Game Boy Clásica Esto junto con los Donkey Kong y con alguno más Que son de colorines, ¿vale? Entonces este plateado, por ejemplo, tiene ahí como Como purpurina, como brillantito Las pegatinas son brillantes ¿Veis? Viene el idioma en el que está el juego En la pegatina La región a la que pertenece Y bueno, pues es brillante Este, pues, nace de plástico Aparte del dibujo del bicharraco este Que es parecido, ni siquiera es igual Vamos, nada de nada Pero estos, es curioso Ahora los abriré y os los enseñaré Porque dentro tienen para ponerle pila Y está bastante bien Es un sistema bastante interesante Y por último tenemos este tipo de cartuchos Este cartucho, además Algún día hablaré de él Me gustaría hacer un retro coffee Sobre piratería viejuna, ¿verdad? Este cartucho lo tenía yo Este cartucho de 32 en uno lo tenía yo Este cartucho sí es de los 90, ¿de acuerdo? Con millones de juegos de estos dentro Que normalmente se repetían Pero este me lo compraron a mí en un bazar canarias Y el tío aseguraba que los juegos no se repetían Que eran 32 y estaban los 32 Y realmente es cierto Estaban los 32 Aquí está la lista de los juegos que hay Bueno, la verdad es que está bastante bien este cartucho Y estos cartuchos tenían la particularidad De tener aquí un botoncito De tal manera que tú al pulsar La consola se reiniciaba Y saltaba al siguiente juego ¿Qué es lo que pasaba? Que esos botoncitos pues acababan Fulminándose El mío lo tenía destrozado de darle Entonces tenías que hacer un hard reset Pero rápido Hacías apagado y encendía la gameboy Y saltaba al siguiente juego No había un menú de selección Ni nada parecido Simplemente había un juego Y luego el siguiente Y luego el siguiente Y luego el siguiente Y tenías que ir buscándolo Dándole al botoncito Si tu juego que querías jugar Estaba en el número 15 Le tenías que dar 15 veces Era el botoncito Y bueno, la verdad es que estos Si son de la época Como veis No ponen nada de gameboy En la pegatina aquí Aparecen portadas Más o menos Reales De los títulos Que incluye No todos Pero bueno Y bueno Pues el plastiquete es algo regulero Este por dentro del chip Es bastante curioso Este si lo abrí para limpiarlo Y lo abriré para enseñaroslo Porque es curioso Que la verdad es que tiene Tiene chicha De estos había algunos Que eran así como alargados Que venían 50 juegos en uno Mi primo Nico tenía uno Y era aquí Súper largo 50 juegos en uno Y decías Pero donde vas Que te sale medio cartucho De la consola Era muy muy curioso El tema de la piratería En aquellos tiempos De los bazares De los decomisos y tal Y bueno Hoy en día sigue habiéndolo Pero no tanto como en aquellos momentos Y bueno Aquí es donde realmente Veo yo que hay conflicto Estos días ¿Vale? Que esto es Gameboy Advance Esto es un cartucho original Y esto es un cartucho Repro Si os dais cuenta A ver si consigo enfocarlo En el nombre de la placa Ahora cuando lo desmonte Lo veremos de dos maneras Es que pone Hasta Nintendo Por dentro del circuito integrado O sea Se han currado hasta eso Lo único Que es demasiado evidente ¿Vale? 2002 Nintendo ¿Lo veis? 2002 Nintendo AGB E0501 Y todos Todos llevan la misma numeración ¿Vale? En un cartucho original No es tan evidente No es tan evidente No es tan evidente En este se ve Aunque lo gires un poquillo así Ya se ve ¿Vale? Y en este lo que canta Aparte del plástico ¿Vale? Que el plástico Estos El plástico no está del todo conseguido No está enganchado bien Del todo ¿Vale? Lo típico O sea Tenéis que buscar siempre Los fallos De De composición ¿Vale? Pues si te pone que es europeo Mirad que el logo Sea el europeo Que tenga el sello de Nintendo Y se vea con buena calidad La verdad es que en este caso Está súper bien conseguido Estos de Game Boy Advance Están muy bien conseguidos Y es lo único Que yo lo veo que canta Aparte del plástico Es en esto Fijaos las letras de Game Boy Advance Que son así como finitas Y fijaos en un original Que tienen como si fuera negrita Es un grosor superior ¿Lo veis? No os fiéis De que el logo Este aplanado O sea redondo Porque ya os digo El logo americano Es aplanado Y el europeo Es redondo Entonces de eso No os podéis fiar Lo que yo os recomendaría Siempre Mirad Las letras de aquí arriba Aquí canta muchísimo Los de Game Boy Advance Todos los originales Son en este cuerpo de letra Estos son muchísimo más finos Y si a simple vista Lo veis Malo Porque estos originales Ya os digo Ahora tengo problemas originales Cuesta más verlos Vamos a desmontarlo Y vais a ver Lo que es en realidad Por detrás Es que yo creo Que está hasta bien El tema de las patentes Si te fijas Lógicamente La tipografía puede que sea Un poco distinta Pero es que Es clavao Yo creo que estas cosas Ya como las fabricaban En China Aunque ponga Made in Japan Fabricarían muchísimo en China Los señores de Nintendo Los chinos se quedan con los moldes Y siguen fabricando Ahí A lo loco Así que Bueno vamos a montar varios de estos Porque de estos Ahora si Están sacándolos Casi todos En colorines Para Game Boy Advance Juegos en colorines Hay pocos Los Pokémon De algún juego especial Que tenga alguna cosa rara Como el Yo soy Gravitatio Y tal Pero los juegos normales Venían siempre Con cartucho negro Entonces si veis Uno de colorines Ya sospechar De a buscar en internet Porque sospechas del tema ¿Vale? Bueno vamos a empezar A desmontar cartuchos Bueno para abrir estos cartuchos Es como una especie De punta Game Beat Una punta M De 3,5 milímetros Vamos a empezar Con los Jurassic Park A ver si el tornillo Es como el original Que va Esto no hace nada Bueno voy a abrir el original Son bastante sencillos Este tipo de cartuchos De Game Boy ¿Vale? Tienen dos chips Uno es la RAM Y el otro es la ROM Una cosa así Uno es la memoria Donde está guardado el juego Y otro es la memoria Para ejecutar Voy a ver si puedo Abrir el Pirata De alguna manera Porque me interesa verlo Pues nada chicos El Jurassic Park Pirata este No puedo abrirlo Porque el tornillo Se desintegra Esto se lo tiene que llevar A mi colega Miguel No he podido salvarlo Miguel macho Lo siento Pero bueno voy a abrir El Sonic 3D Blast Que es muy similar Incluso tiene el tornillo Igual Y este si he conseguido Abrirlo Para compararlo Con el de Con el original Con el Jurassic Park original Para que veáis Que es lo que lleva Esto por dentro Esto chavales Esto es Made in China Total Y absolutamente Esto es lo malo Esto es un Una memoria encapsulada Está ahí dentro Y está con esta pasta Térmica negra Que esto no se puede hacer Nada con ello Por eso muchas veces Cuando En los comentarios Del vídeo este De restaurando Cartuchos de Game Boy Me preguntáis Oye que es que no me guarda partida Que es que Tengo uno que está mal Lo primero que os pregunto siempre Es que si estáis Completamente seguros De que el juego es original Si el juego es original Tiene este aspecto Y se puede hacer La reparación del bricolaje Aquel que os enseñé De resoldar Todas las pastillitas Y tal Pero si el juego es así Pues como podéis ver No podéis hacer Absolutamente nada Os voy a enseñar ahora El Pokémon plata El falso del original Para que veáis las diferencias Sobre todo el tema De como montan la pila En estos cartuchos pilata Porque es muy muy curioso Estos Pokémon de Game Boy Color Tienen la particularidad De que se beben las pilas Porque incluyen un reloj Incluyen un reloj interno Que ahora os lo enseñaré Y es por eso Por lo que se acaban las pilas Muchísimo antes Que todos los Pokémon clásicos ¿Vale? Eh, mirad Esto que veis aquí Esto es un reloj Esto es un reloj Y bueno Este como veis Ya le he quitado la pila Está desoldado Está preparado para meterle una pila Que podría aprovechar y meterse ¿Vale? Bueno, pues esta es la placa Del Pokémon plata Que incluye como particularidad Ese reloj Pues los chipset De la memoria RAM La memoria ROM Para guardar partida Tal y pascual Bueno, y ahora vais a ver Cómo viene esto Este viene con un tornillo Normal y corriente Y de estos piratones Me resulta muy muy curioso Bueno, este va a empezar el reloj Nada Pero es curioso Porque sí que tiene Sus chipsets Aunque realmente comparado Con la original Poco o nada Tiene que ver Pero bueno Seguramente sea una RAM Y una ROM No lo sé El reloj Creo que no funciona Pero tiene pinta De que es esta parte de aquí Los componentes Que hacen la función de reloj Y lo que me parece muy interesante Que es Es esto Esto Es una vaina que tiene aquí Para sustituir la pila Y es muy muy interesante Está muy bien Fijaos que chulo Y la verdad es que Sería interesante Poder adaptarlo A los originales Bueno, como veis La placa original Nintendo Año de fabricación Incluso un pequeño esquema De que es cada cosa Aquí no pone Absolutamente nada Y bueno Lo que sí me parece muy interesante Es este tema de aquí ¿Vale? Aunque Voy a abrir el del Metroid Que tengo Porque no sé que le pasa al de Metroid Que se bebe las pilas Este de Metroid Va con tornillo Criwing Bueno, vamos a Abrirlo ¿Veis? Este también Bueno, este Es que lleva una Lleva una guarrería aquí Macho Lleva media placa Nada más Pero realmente El chipset parece casi el mismo Aquí llevará lo que es La ROM del juego Me va ahí encasulado Y luego lleva La pila esta Es que lo que os digo Es que se la bebe Macho Le he cambiado la pila a este Ya un par de veces Y es que no No me dura nada No me dura nada Y es desesperante Si fuera de mejor calidad Y la pila aguantara más Pues sería muy interesante Pero como no lo es Pues nada Y bueno Voy a abrir el pirata Para que veáis el tema Del funcionamiento Del Reset De este juego Que es bastante curioso Y pues para que veáis Porque la placa Porque la placa La verdad es que Es bastante curiosa O sea Es complicada Y esto Esto no es actual No hay microtecnología De por medio Esto es de aquella época Esto bueno Para empezar Para abrirlo Hay que abrirlo con cuidado Porque como veis Está ahí como pegado Y es que claro Lleva todo el tema del botón Ahí está Mira Esto Es una señora placa Es una señora placa La verdad es que Comparado con una de De Ben Boy original Parece inclusiva Más sofisticada Más Más chicha Y bueno A ver si ahí lleva La goma semiconductora Cuando lo conseguí Este en un pack Que cuando lo vi No me lo podía creer O sea Intente contener la emoción Porque si no El vendedor Me iba a subir el precio Y no era plan Pero Y luego lo puse Y no funcionaba Y la abrí Y bueno Es que tenía mierda Para aburrir Pero nada Era simplemente Cuestión de limpiarlo bien Para que pudiera hacer El cambio de juego Ahora aquí debe hacer corto Debe ser Apaga Y vuelve a encender La consola Le deja de llegar Alimentación al cartucho Y ahí es cuando Va a hacer el cambio de juego No pues para que veáis Estos cartuchos Si se veían bastante En los años 90 Y eran caros Además No os creáis Que eran baratos A lo mejor Costaban 5000 pesetas Madre mía La desmonta Y desmonta Que estoy liando El tema importante El tema de las De Game Boy Advance El problema con esto Es que te engañen Si tú sabes Lo que estás comprando Y lo compras A un buen precio Pues maravilloso Yo mismo Tengo gran parte De mi colección De juegos de Game Boy Advance Son repros Porque prefiero Tener los juegos Por separado Que en un supercar Todos los juegos juntos Tener que estar pendiente De una tarjeta SD Y tal Mirad Esto es Una placa original De Game Boy Advance Su pila Este lleva pila Porque lleva pila Este juego Esto si que es raro Los juegos de Game Boy Advance Normalmente no llevan pila Excepto los que llevan reloj Como los Pokémon Voy a abrir otro Porque este es un caso Particular Este F0 Es el primer juego De Game Boy Advance El F0 O sea Debe ser la primera placa Que sale de Game Boy Advance Este si es más normal Como veis Lleva distintas numeraciones Son del mismo año Hay varios modelos No todos los juegos Son iguales De acuerdo Pero bueno Las numeraciones La forma de los materiales Y tal Pues suele ser Bastante similar ¿Vale? Y lo que son Los chips Los nombres De los chips Ahí si que es importante Este chip Y este chip Es el mismo Y bueno Pues ya para que lo veáis La repro De Game Boy Advance Que es lo que más Abunda en nuestros días ¿Veis? Lo mismo Si veis esto negro Ahí así Chungo patata Por mucho que intenten poner La numeración Medianamente bien Que tampoco sé muy bien Si es real esto Porque todos los que tengo yo Ponen copyright 2001 De Nintendo Este de copyright 2002 No lo sé La letra es como mucho más negrita De lo que es el original Y bueno De todas maneras Fijaos si veis El encasulado este Chungo 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 Si no podéis discernir Estéticamente por fuera Si es real O si es auténtico O falso Pues ese es El chivato que tenéis que tener en cuenta Cuando lo habráis Con los de Game Boy Advance ¿Vale? El encasulado negro este La pasta térmica esta Es lo que determina realmente Si es auténtico o falso Pues nada más chicos Hasta aquí el bricolaje de esta semana Ya sabéis Tener mucho cuidado Cuando compréis Si sabéis que estáis comprando Reproducciones O cartuchos falsificados Adelante Si no lo sabéis Miradlo muy bien Porque os pueden engañar Os pueden dar el tocomocho Gato por libre Os podéis llamar como queráis Tener cuidado Ser conscientes de lo que compráis No pagáis más de 10 pavos Por una reproducción Nunca Porque es lo que Los chinos los venden Entre 5 y 7 Y aquí en España Los venden entre 7 y 10 ¿Vale? Entonces no pagáis más de 10 pavos Y si no estáis seguros Abrirlo Un de estos no llegados Tribuín Vale un euro Los baratos en Amazon O 3 euros Uno que sea un poquito más pro Y ya de paso Pues abrís la Gameway Advance Y la limpiáis Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de esta semana Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Seguidme en Facebook En Twitter Soy on fire Y en sala A lo mejor me hablo hasta en Instagram Un abrazo chicos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!